Churro, 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 churro Por mi corazón ya no tiene sueño Tengo la cara, mi corazón ya no tengo corazón Me encanta muy feliz, no deseo Por mi corazón ya no tengo nada aquí Porque mi corazón ya no tiene sueño ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? No lo haces así Irmítame, me itchy Pizarro en una comma así Véngase, véngase Esa era que era chula, era chula Véngase, chulá ¿Lo seguimos invitando? ¡Ven refugee! ¡Áves a la constante hijo de los due 계antos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! la muchacha está bien pero bien pero bien la mano primera aparte del tronco dime que sientes no es fácil no 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 ¡Aquí está el pinche corazón de color! ¡Felicidades! 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 ¡Ahí voy! ¡No es presunción! ¡Hay dólares! ¡Dólares aquí está! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Prepárenme a juntar! ¡Acá está! ¡Esto es para usted! ¡Esa chica! ¡Ahí está!